Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el reporte vial. Te presentamos el reporte de tráfico al momento. Se registra un problema de seguridad a las afueras del Templo del Agua de Lupana, ubicado en Circunvalación y Jesús Ortiz. Esto afecta a la vialidad desde normalistas, ya que el paso se encuentra cerrado a partir de alcalde rumbo al poniente. El sentido opuesto también presenta carga vehicular intensa desde el Mar del Norte hasta Paseo de los Filósofos. Gran carga vehicular en acueducto Luis Donaldo Colosio a partir de Pablo Neruda hasta Patria, con rumbo a Periférico. Al igual que Américas, desde Martirreno hasta la Colonia Altamira, rumbo al centro de Zapopan. Como ruta alterna puedes utilizar la calle Alberta, que presenta en este momento mejor circulación en ambos sentidos. López de Legaspi muestra muy lento avance desde calle María Bancalar y hasta Gobernador Curial en sentido poniente a oriente. En las mismas condiciones, 8 de julio, desde calle 5 hasta Adolfo Cineros, rumbo al sur. Nuevamente Lázaro Cárdenas con mucho tráfico debido a un accidente a la altura del Nodo Revolución. La carga vehicular comienza desde el puente a Matute Remus y termina en la entrada del fraccionamiento Camichines. La temperatura esta noche es de 17 grados centígrados. Si sales a carretera, recuerda revisar los niveles de tu automotor. Reportó José Pablo Quiñones. Ford Capsa y Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial.